Vamos a enseñarte como puedes eliminar el bloqueo de activación o el bloqueo de iCloud de cualquier iPhone en menos de 5 minutos. Bienvenidos al canal oficial de Tenochar Spanish, ponte cómodo porque ya comenzamos. Bien, todo lo que debes hacer es descargar la herramienta de Tenochar 4UKey en tu ordenador. Da igual si estás utilizando sistema operativo Windows o sistema operativo Mac OS. Descarga la herramienta directamente desde la página oficial de Tenochar. Te voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Aquí puedes descargar el instalador para sistema operativo Windows o como en este caso para sistema operativo Mac OS. Descárgalo e instálalo como un programa común y corriente. Una vez dentro de la herramienta vamos a ver que tenemos múltiples funciones para poder utilizar. Entre ellas desbloquear el código de seguridad. Eliminar el bloqueo de activación de iCloud que es la función que vamos a utilizar el día de hoy. Eliminar el ID de Apple, omitir el MDM entre otras funciones más. Utilizaremos eliminar el bloqueo de activación y vamos a ver que nos va a pedir que conectemos nuestro dispositivo a través del cable USB. El dispositivo debe estar en la pantalla del bloqueo de activación para que lo puedas reconocer. Una vez conectado el software lo va a reconocer. Solamente debemos hacer clic en esa parte que dice seguir utilizando el servicio y le damos en la parte que dice iniciar. Aquí nos dice lo que tenemos que hacer para poder hacer el jailbreak a nuestro dispositivo y claro así liberarlo del bloqueo de activación. Se van a descargar las herramientas de Check Grain y se va a abrir esta ventana para poder iniciar el proceso. Damos clic en la parte que dice estar y luego en la parte que dice next. Esto hará que nuestro dispositivo entre de manera automática en el modo de recuperación. Nos daremos cuenta cuando veamos el cable USB apuntando hacia el logo de iTunes. Una vez completado este proceso entonces tendremos que entrar en el modo DFU. Para esto el software de Check Grain nos dice que tenemos que presionar en la tecla que dice estar y en nuestro iPhone presionar por 10 segundos la tecla de encendido y la tecla de home. Pasado 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantendremos presionado por 6 segundos más el botón de home. Damos clic en la parte que dice estar. Rápidamente presionamos ambos botones acá en el dispositivo. Al pasar 4 segundos soltamos el botón de encendido y mantenemos presionado el botón de home. Vamos a esperar hasta que se realice el J-Ray. Vamos a ver que el software de Check Grain ya está realizando el J-Ray porque entró en el modo DFU. Veremos nuestro iPhone con estas letras que son imperceptibles. Significa que se está realizando el J-Ray. Aquí podemos notar la herramienta de Check Grain. Vamos a esperar unos 30 segundos que es lo que tarda el proceso. Bien chicos ha finalizado la realización del J-Ray. Aquí podemos dar clic en la parte que dice Dawn. Ya podemos cerrar esta ventana de Check Grain. Aquí nuestro iPhone ha subido nuevamente a la pantalla de Hello pero todavía contiene el bloqueo de activación. Vamos a ver que si intentamos configurarlo nos va a decir que todavía hay que poner la contraseña y la cuenta de Apple ID. Esto es porque todavía nos falta hacer un paso más en el software de TenorShark4UKey para poder liberar por completo nuestro dispositivo. Le damos clic en la parte que dice configurar manualmente. Esperaremos hasta que se conecte al servidor de Apple y veremos que si nos pide lo que es el correo y la contraseña. Acá en el software de TenorShark vamos a ir a la parte que dice siguiente y aquí nos va a presentar toda la información del dispositivo. Simplemente vamos a hacer clic donde dice iniciar y vamos a ver que en menos de 30 segundos ya el bloqueo de activación ha finalizado. Aquí vemos que vamos por un 13%, esperaremos, nuestro iPhone como pueden notar se está reiniciando, es un proceso bastante rápido. Ya que el software de TenorShark nos dice que la eliminación ha sido completada y ahora nuestro dispositivo una vez más está en la pantalla de Hello. Solamente debemos empezar a configurarlo y vamos a ver que nos va a permitir avanzar de la pantalla del bloqueo de activación. Listo, ya que el dispositivo se ha reiniciado como pueden notar ha subido nuevamente a la pantalla de Hello. Pero vamos a ver que si empezamos a configurarlo, elegimos el idioma, elegimos el país, vamos a ver que ya nos va a permitir avanzar de la pantalla del bloqueo de activación. Es decir que no nos va a pedir ya que el software de TenorShark ha eliminado esta pantalla permitiéndolo configurar el dispositivo. Si se fijan ya nos da los datos y la privacidad, le damos en Continuar. Todo esto que vemos por aquí son configuraciones básicas así que lo vamos a agregar más tarde para poder activar nuestro dispositivo y verificar de que realmente se ha eliminado este bloqueo. Bien chicos, ya estamos en la pantalla de inicio y como pueden notar nuestro dispositivo está totalmente desbloqueado. Si vamos a la parte de configuración, veremos que ya no tenemos ninguna cuenta de Apple ID, es decir que podemos agregar una nueva cuenta ya existente o bien poder crear una desde cero. Por acá tenemos la opción de poder agregar esa nueva cuenta y así descargar nuestras aplicaciones favoritas. Así de sencillo, utilizando el software de TenorShark 4UKey podemos eliminar el bloqueo de activación de cualquier dispositivo que se encuentre entre la versión de iOS 12 y la versión de iOS 16. Espero chicos que el video les haya gustado, que les haya funcionado. No olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo que con gusto les estaremos respondiendo. Gracias por quedarse hasta el final, nos vemos en una próxima entrega de TenorShark Spanish.